Yo sabía la intención y la ocultaba bajo la cama Yo, una prueba y error y ese lazo que espiramos los dos Que me desarmaba bajo la cama Y según día, de muerte se encontró mi amor Y en vez de la soledad, no puedes secundar mi amor Escuchaba cuando contó las palabras que dejamos de hablar Y se contaban en la brigada Y si es conmigo